Juan Roberto Valdés Leiva, director de Educación y Cultura en Navajoa, indicó que para fomentar la lectura nació el programa Intercambio de Libros Lleva Uno Pero Deja Otro. De esa forma nace el fomento a la lectura y el programa fue aceptado satisfactoriamente por los ciudadanos, que tienen fácil acceso a un libro sin necesidad de adquirirlo. En aras de fomentar la lectura tuvimos a bien lanzar este programa que se llama Toma Uno Pero Deja Otro, refiriéndose a los libros. Entonces ha tenido bastante éxito, déjame decirte, mucha gente que llega a hacer algún trámite aquí en Palacio Municipal de Navajoa, pues es lo primero que ve prácticamente. Libremente pueden elegir el libro de su preferencia y lo llevan a su casa para disfrutarlo. El director de Educación y Cultura en Navajoa declaró que los mexicanos tenemos poca atracción por la lectura en comparación con otros países. Definitivamente los índices que revelan quienes se dedican a encuestar nuestros porcentajes de lectura son bajos, ¿no? En comparación con países muy lectores como Japón, inclusive como Argentina, como algunos países de Europa, nosotros seguimos leyendo poco. Por su parte, Janet Rincón Aldaco, estudiante de Itzo Navajoa, dijo que son varios interesados que intercambian sus libros. Pues ha visto muchos interesados que vienen y se ponen a observar los libros. En cambio, pues hay unos que sí se los llevan y dicen, volvé a traerlos. De hecho, quedan unos pendientes por traer. Para finalizar, Carla Daniela Ríos Pacheco, también estudiante de Itzo de Navajoa, invita a los jóvenes que retomen la cultura y dejen por un lado las redes sociales. Me imagino que sí, o a lo mejor no les llama la atención un título de un libro, o será porque ahorita la tecnología está muy avanzada y ellos se enfocan en eso. Y pues no es lo mismo tener un libro en físico a tenerlo digital, porque en digital no lo lees y no lo analizas a fondo. En cambio, si tienes un libro, tú vas subrayando cosas importantes que te van a quedar. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.